Hola a todos Bueno Vamos a hacer un poquito de tiempo A que se acostumbre la gente a entrar Ok Jordi, ya estoy Bueno chicos Bueno chicos Bueno Jordi, te dedico a esta De motorgea De motorgeo De motorgeo De motorgeo De motorgeo De motorgeo De motorgeo Gracias por ver el video. 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 Bueno, hemos entrado muy fuerte, ¿no? Vamos a hacer una balada ahora. Vamos a hacer una balada. 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 La balada. La balada. Vamos a hacer una 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 balada. La balada. Vamos a hacer una balada. Vamos a hacer una balada. La balada. Vamos a hacer una 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 balada. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ya estoy sudando como un puto cerdito. Es un fiera este javi, tú si quieres un fenómeno, coche. Voy a dedicarle un tema a Natalia Ayuste y a Roberto Lanchares. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y... 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 Y...